Bueno, como de costumbre en las sesiones ordinarias, lo primero es que hacemos la firma del acta de la sesión anterior. Gracias. Bueno, el primero de los temas de la sesión ordinaria de este miércoles 18 de abril es un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal. Aprobar la compra de moto, niveladora, tractor, camión, camioneta y acoplados con fondos del programa Obras Menores. Señor Presidente. Sí, Consejal, tiene la palabra. Pido tratamiento sobre tabla. Bien. Procedemos a la votación del tratamiento sobre tabla. Bien, aprobado. ¿Puede leer el proyecto, Secretario, por favor? El proyecto de ordenanza dice lo siguiente. Visto los fondos recibidos por el municipio por parte del Gobierno Provincial en el marco de la ley 12.385, sus modificatorias y decretos reglamentarios y considerando que la Municipalidad de San Javier necesita incorporar equipamiento al corralón municipal, que se presentaron presupuestos de las firmas rectificaciones Avellaneda, Tractor, Sociedad Anónima, Debol, Ver Automotores, Amiún, Metal Avellaneda, AgroJB y Plegado San Justo. Que el Honorable Consejo Municipal tiene las atribuciones para decidir la compra de acuerdo a lo determinado por la ley 2.756. Que las comisiones que componen el Honorable Consejo Municipal han dado el visto bueno a la compra luego de analizar presupuestos y definir la oferta más conveniente. Que es necesario agilizar la compra debido a la variación de precios que provoca la inflación. Por ello, el Intendente Municipal eleva el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero. Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal adquirir a la firma rectificaciones Avellaneda, una motonibladora MA-160, motor Cummings, 160 HP, cabina kit, aire acondicionado, contrapesos delanteros, escarificados traseros, 9 uñas, bloqueo diferencial, no spin. Un tractor PAUNI EVO 250A, motor Cummings, 160 HP, rodados 23.1 por 30, cabina confort, aire acondicionado, contrapesos delanteros, doble salida hidráulica. Ambas unidades a un precio de 4.093.513, hablando siempre de pesos. Además, autorícese al Departamento Ejecutivo adquirir a la firma de Vol un chasis Volkswagen modelo 15.190 barra 430 kilómetros por la suma de 1.251.300 pesos. También se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal adquirir a la firma Amiun, una camioneta Toyota Hilux, 4x2, cabina simple, motor 2.4, TDI, aire acondicionado, dirección de potencia, airbag, sistema de frenos ABS, control de estabilidad y de tracción por un importe de 520.000 pesos. De igual forma, se autoriza la compra a la firma Plegados San Justos de 6 acoplados de 4 por 2 metros, de 2 barandas por lado, por parante central, para 5 toneladas de capacidad. Eje de 2 y 1 y medio, elásticos reforzados, de 63 por 8, aro giratorio a bolita de 650 por 50 para 6 toneladas. Llantas, 650 por 16 por un cuarto, por un importe total de 453.000 pesos. Artículo segundo, elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para supermulgación y archívese de San Javier, abril de 2018. Señor Presidente. Sí, concejal, tiene la palabra. Bueno, con lo que estuve diciendo recién, Marcos, en este caso se estuvo trabajando en el tema de presupuestos para, obviamente, parte de todos los concejales estuvieron buscando y los nombres recientes de las empresas que ha nombrado el señor son los que corresponden a los que salieron, digamos, en esta forma de compra directa, que es la diferencia que no hicimos licitación por una cuestión de los tiempos, porque nosotros teníamos el aviso de que iba a llegar un cheque, entonces ya comenzamos de antemano a buscar presupuestos para ir ganando tiempo. A las empresas que nosotros hemos llamado y convocado, le dijimos que, bueno, que no iba a ser por medio de licitación, sino por compra directa, y de esta forma mejoramos también lo que son los precios. Así que, bueno, queríamos aclarar eso de que se estuvo trabajando en tercer dinero y cuando confirmaron, se empezó a trabajar obviamente con otros concejales. Por eso pido el acompañamiento para llevar adelante el proyecto. Sí, el concejal tiene la palabra. Sí, presidente. Por supuesto que a todos nos ha interesado participar de lo que ha sido este programa de obras menores, que me parece que es muy beneficioso para los municipios de la provincia de Santa Fe, y por sobre todo para el municipio de la ciudad de San Javier, que va a contar con la posibilidad de adquirir una motoniveladora. Sabemos que por ahí las herramientas que dispone el corralón municipal no alcanza para prestar el servicio a lo mejor que la gente necesita, y por ahí tenemos problemas de arreglo de calles y demás, y esto me parece que va a ser muy beneficioso para los vecinos de la ciudad de San Javier, como cada una de las herramientas que se están por comprar. De eso se trata la velocidad con la cual hemos tratado el tema, pero desde nuestro lugar, como bloque de la oposición, hemos estado revisando en conjunto los presupuestos, que cada una de las puertas pro forma estén en tiempo y forma, y no demorar para nada los tiempos por el tema de los aumentos que tiene por sobre todo la maquinaria pesada, que sabemos que está dolarizada y que es un aumento permanente. Así que desde nuestro bloque vamos a acompañar el proyecto para la aprobación a la compra de toda esta herramienta, que como decía, va a ser muy beneficioso para los vecinos de la localidad. Nada más, señor Presidente. Procediendo a la votación del proyecto, por favor. Aprobado por unanimidad. El segundo tema de esta sesión ordinaria ante los asuntos centrados es un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal aprobar convenio con la Dirección Provincial de Vialidad para la construcción de dársenas de estacionamiento en Ruta 1. Señor Presidente. Sí, consejera, tiene la palabra. Y el tratamiento sobre tablas del proyecto. Bien, procedemos a la votación. Aprobado por unanimidad. Puede leer el proyecto, secretario, por favor. El proyecto de ordenanza dice lo siguiente, visto la necesidad de llegar a un acuerdo con la Dirección Provincial de Vialidad, para lo cual este municipio se compromete a ejecutar la obra de la construcción de dársenas de estacionamiento en la Ruta Provincial Nº 1, tramo San Javier-Colonia-Yatahí, en el marco del programa de descentralización vial. Y considerando que en los términos del convenio y el precio ofrecido por la Dirección Provincial de Vialidad para el pago de la obra a realizar por la Municipalidad, son razonables y compensan las inversiones a su cargo. Que asimismo resulta necesario simplificar la ejecución del convenio, para lo cual es conveniente otorgar facultades al Intendente Municipal de San Javier para que la represente y realice todos los actos necesarios para su cumplimiento, como también a percibir el monto que se establezca. Que a los fines de garantizar el cumplimiento del convenio correspondiente, autorizar a la Dirección Provincial de Vialidad a afectar los fondos de coparticipación que le correspondan al municipio. Que la ejecución de la obra brindará beneficios imponderables a todos los habitantes de la zona. Por ello, el Intendente Municipal de San Javier eleva el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1º, apruebese la formalización de un convenio entre esta Municipalidad y la Dirección Provincial de Vialidad, para lo cual este municipio se compromete a ejecutar la obra construcción de dársenas de estacionamiento en la Ruta Provincial Nº 1, Tramo San Javier-Colonia-Yatayí, en el marco del programa de descentralización vial. Artículo 2º, autorizar al Intendente Municipal, Mario Enrique Miño, documento nacional de identidad de 12.368.476, a suscribir al respectivo convenio, como también a realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento del mismo y la percepción del monto establecido. Artículo 3º, apruebese la inversión que deberá realizar la Municipalidad de acuerdo a la ley número 2.756. Artículo 4º, autorícese la Dirección Provincial de Vialidad para afectar los fondos de coparticipación que le correspondan a la Municipalidad de San Javier a fin de resarcirse de los perjuicios que le pudiera ocasionar el incumplimiento del convenio. Artículo 5º, regístrese, comuníquese, publiquese y archívese de San Javier, 17 de abril del año en curso. Señor Presidente. Sí, concejal, tiene la palabra. Agregar al proyecto mediante el cual se está facultando al Intendente para poder formalizar y firmar este convenio con la Dirección Provincial de Vialidad para la construcción de seis dársenas, el cual figura según el anexo del convenio, que van a tener más o menos unas medidas aproximadas de 40 metros por 3 metros de ancho y serán de hormigón armado de 18 centímetros de alto. Similar al asfalto que viene haciendo el Ejecutivo en la localidad de San Javier, para lo cual necesita percibir un fondo de más de 500.000 pesos. En ese convenio también habla de que el Ejecutivo va a percibir primero el 30% y luego de la certificación del avance de obra que estará a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, se desembolsará el resto del fondo. También algo importante del proyecto es que la Dirección Provincial de Vialidad, en el caso de incumplimiento por parte de la Municipalidad de San Javier, podrá hacer las gestiones ante el Ministerio de Economía para poder descontar de la coparticipación que le corresponde a la Municipalidad de San Javier en caso de que se incumpliera con el convenio. Estas dársenas se van a realizar en los kilómetros comprendidos entre la zona urbana de San Javier hasta Colonia Yatahí. Y la finalidad, como tal cual lo dice el convenio, es justamente favorecer a la seguridad en las zonas donde se detienen principalmente el Paraná Medio y el transporte público. Para la seguridad de todos los peatones y quienes transitan la ruta provincial número uno. Así que pedimos el acompañamiento del bloque justicialista. Bien. Sí, consejero, primera palabra. En este caso, nosotros vamos a acompañar el proyecto de ordenanza del Ejecutivo Municipal teniendo en cuenta algunas cuestiones que son fundamentales. En primer lugar, creemos que el Ejecutivo Municipal tiene los profesionales correspondientes como para hacer un análisis de costo de construcción de obras porque el proyecto nos dice que en caso de que el dinero enviado por vialidad provincial si no alcanzase, el otro costo lo tendría que afrontar el municipio de San Javier. Y si el Intendente está redactando un proyecto es porque han hecho un análisis de costo en el cual los fondos le alcanzarían para la culminación de la obra. Por eso, lo que vamos a pedir, por supuesto, como lo hacemos siempre desde nuestro bloque, es poder llevar un seguimiento del avance de obras o por lo menos que se pase un informe al Consejo Municipal para su análisis correspondiente. Por otro lado, quizás entendí mal en una reunión de comisión que tuve con usted, señor Presidente, yo creí que comprendía las dársenas desde todo el distrito de San Javier, no desde la ciudad de San Javier hacia el norte, sino que Colonia Francesa, que es un lugar que también necesita sus dársenas porque sabemos que tenemos transporte de vecinos de la localidad que es muy afluente hacia la ciudad, el tema del supermercado, cobro de salario, chicos a la escuela y demás. Ver la posibilidad de que si no es así o yo lo entendí mal, de que se pueda hacer alguna salvedad dentro del proyecto y poder incorporar a Colonia Teresa también porque sabemos que hay muchos vecinos de la localidad que se transportan a San Javier. ¿Colonia Francesa o Colonia Teresa? Colonia Francesa, perdón. De lo que tengo conocimiento, esta parte es la parte norte. Por eso sería bueno... Está pedido cuatro dársenas para... Eso es oficial, está pedido oficialmente. Sí, sí estaba dentro del proyecto, pero la plata viene para esto. Pero no quita que insistamos con eso, me parece... Bueno, en alguna enmenda o algo para poder tratar de dejar el distrito por completo, ¿no? De todas maneras, me parece que es muy favorable, que es importante porque los que frecuentamos la ruta y vamos hacia las zonas rurales, sabemos que por ahí en casos de lluvia, para no embarrarse, esperan muchas veces el colectivo en la ruta, en la misma ruta, y eso es peligroso. Así que nosotros vamos a acompañar el proyecto de ordenanza legislativa. Nos parece valorable. Señor Presidente. Sí, Consejal. Sí, quería hacer la aclaración también sobre las dársenas, que no solo es beneficioso para la seguridad de quien transporte en el transporte público, sino que también evita un deterioro masivo de la carpeta fáctica, ya sea por la frenada o la aceleración de los micros, por ahí con esta dársenas pueden hacer ese trabajo sobre el suelo, sobre ese espacio. Y quería aclarar lo que dijo la concejal Galarza, que son de San Javiera, Colonia y Yatayí, son 6 dársenas que se van a estar realizando. Procedemos a la votación del proyecto, por favor. Aprobado por unanimidad. El próximo tema es el tercero del orden del día. En este caso, un proyecto de ordenanza de unidad ciudadana PJ, creación de delegaciones municipales en colonias del distrito. Sí, tal cual lo establece nuestro reglamento, el mismo pasa a la comisión correspondiente. Señor Presidente, si usted me deja, y creo que es algo que todavía no hemos charlado porque hemos empezado hace muy poco las sesiones, no sé cómo venían trabajando en otros tiempos, no sé si discutimos sobre el proyecto o se discute el dictamen de comisión, cómo lo vienen manejando. De acuerdo a la reglamentación, pasa a la comisión, se discute en comisión, si sale por la negativa o la positiva, vuelve al recinto y se discute y se abre el debate en el recinto. El próximo tema es una nota de la cooperativa de agua potable. Respuesta a la nota enviada desde este consejo solicitando un informe sobre la calidad del agua potable que provee la cooperativa. Bueno, es una nota que habíamos enviado de acuerdo a la sesión anterior, donde había dos consultas, una del bloque del PJ y de Abuelos por el Agua, y está la respuesta para conocimiento de los señores concejales, a disposición en secretaría. Y el próximo tema, que es el último de esta sesión, es una nota de Alejandro Vivas, solicita se nombre Avenida de la Última Rebelión a la actual Avenida Alvear, adjunta copias de notas similares presentadas con antelación. Sí, también de acuerdo a la reglamentación, pasa a la comisión correspondiente. Sin más tema por tratar, damos por finalizada la sesión del día a la fecha y pedimos al Consejal Rositi a regar nuestra enseña patria. ¡Gracias!